Muy buenos días, día 2, son 6 a.m. Acá vamos a llegar del Boriche Y ahora en un ratito tenemos que dejar el hotel Así que sin pensarlo en unas horas, estoy en Bombacha, pero es Maya Así que tranquis Estamos haciendo de las varijas sin pensarlo Y por las dos dijimos, voy a usar la varija antes de dormir Me parece una re buena idea, amiga Porque no lo estamos analizando lo que estamos haciendo Y simplemente estamos yendo muy velozmente A mí estamos encima haciéndolo re rápido Ah, mira, lo hicimos prolijo, rápido, tipo ordenado Refuncionamos, la verdad No sé, no sé, no sé Agarra que se van a fumar No sé hacer nada con las cartas ¡Voy a que decíle algo! ¿Qué, boludo? No puede, sí, amiga, no puede no saber repartir Repartí No quiere hacerlo porque no tiene ganas, boludo Bueno, que tenga ganas No te crees No, te repartí vos Igual es tu turno, la verdad, te toca a vos ¿Qué, boludo? ¿Te acuerdas decir algo? Repartí, fue aquí Todos te queremos ver repartir Bueno, lo hago como puedo Aprendé A mí es repartir Agarre Siete para acá una Dale, boludo Te vemos todo el día en la playa Nos metimos al mar Contá lo que hizo Lourdes Que canté esa canción ¿Qué hice? No, contá lo vos ¿Quién nos va a contar? Soy reportera ahora Tenía dos para saltear Y estábamos jugando a Joaquín y yo Y lo salteé Y le dije ¡Ja, te salteo! ¡Ja, te salteo! Cuenten, boluda, no sé repartir Ay, yo lo grabé repartiendo No puedo creerlo No sé Ay, Joaquín, repartí normal Imbécil ¿Cuánto soy? Con seis Con seis Falta una cada una No, amigo, sos boludo No, Joaquín, sos boludo No se va a repartir, amigo Uy, chicos No, saca media carta, Joaquín Aniame, tenía una de más No, amigo Tenía una de más Te vi Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me sacaste una, boludo Y iba a... No, no, pará ¿Qué preferís? Porque yo soy la que más estrellitas tengo Amiga Estrellita Arianna viene rompiendo las pelotas Le voy a poner la panza de Joaquín El trípode Yo una vez Mandé al grupo nuestro Arianna hizo un muy buen chiste Y yo No, fue así Yo dije Ay, Arianna, muy buen chiste Te mereces una estrellita Tomá Y me andó el emoji de la estrellita Entonces yo dije Que me encantó la idea Y dije Bueno, a partir de ahora Cuando alguno de nosotros diga Tiene que ser muy bueno Tipo que te rías mucho Gana una estrellita La vamos anotando Y bueno Y ese es el juego Y no tiene fin en el juego O sea, ¿quién gana? Viene rompiendo las pelotas Con que ella hace Se gana estrellitas cada dos por tres Yo inventé el juego Y yo evalúo ¿Quién merece? Es merecedor de una estrellita No Yo se merecedora de todas las estrellitas Y es la que me... No, porque amiga Una estrella es cuando me cago de la risa ¿Cómo van las estrellas? Yo dos Vos una Para dos Dos Ya se empieza a sumar ¿Por qué dos? No dijo ningún chiste Dale, no Sí, chicos, dale ¿Cuál fue? Pará, no me acuerdo Ay, no sé, chicos Ahora me olvidé No, bueno, una No, no, no sé si por poner No, Lu No, no, chicos, dale No me acuerdo ¿Qué dije? Ariana, una Yo, una Joaquín, una No, no Repetilo, repetilo Lo vamos a mandar al frente Que nunca pensé Que nadie Iba a ser capaz De hacer semejante asquerosidad Cuando me lo contaste ¿Qué contaste? Yo era chico No hacía esas cosas Bueno, yo no tenía la educación Que tenías vos Yo vengo de la jungla Mira Mira, lo cayó al colegio Tirando como chiste Como meme Como merengue Como un mamazo Que hacía O sea, que hacía caca en el mar Como haces pis Pis sí es más normal Pero Galo caca en el mar No, no caca Fue una sola vez, boluda Yo me reí Recién en el mar me dice Vení, probamos juntos Era mentira, amiga No, era mentira Tiene que explotar Yo me muero Me persigue por todo el mar Y va con la corriente Y la caquita atrás Ay, no, yo vomito Igual al solete Galo Y mi vomito arriba Estrellita Estrellita Igual para mí es re común No Se revivieron los tres Pero no me estallé No es de Estrellita eso Si no todos tenemos 15 Estrellitas por día Ah, mi Estrellita era el de que yo dije que voy a vestir a Estrellita No, boluda Esa Era el tatuaje Dijimos, ay, nos tatuamos Nos tatuamos todos juntos Algo Y Ariana dijo Nos tatuamos una Estrellita Y después dijo No Tatuémonos la Estrellita que tiene cada uno Yo tengo dos Sí, como Ariana rompía tanto las pelotas Que ella ganaba Estrellita Yo te decía Ariana, cuando terminaba llena de Estrellita Y yo dije Soy una Estrella Me tatué una Estrella Todo el cuerpo Toda pintada de negro Soy una estrella viviente Toda pintada de negro Sos furia Yo llego a la gran hermana y digo Bueno, a partir de ahora Subamos Estrellita Y la vamos de una pizarra enorme Toda la dinámica del jueves Que ahora acá es el que tiene más Estrellita Acá no requiere ir A gran hermana, no Sí El día que viene manda el video Lo manda pero me lo llama Un adulto Oye, ese año lo mandé Ya no, mostranos tu video del casting Pero me da mucha vergüenza Bueno, pero es para nosotros Y para las 100.000 personas Que usan a ver tu video Ay, no, 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 no Ahora Hacía en un momento de lástima O sea, o sea Se me murió ¡Obvio, obvio! Hola, mi nombre es Valentín Rodríguez Tengo 20 años Soy de Capital Federal Soy estudiante de Derecho Voy por mi segundo año Más o menos Mentiroso Estoy trabajando actualmente En la fábrica de mi familia Tengo todas las manos sucias Tengo todas las manos sucias ¿Qué viste? ¡Lámetela, boludo! Ay, para mí no está tan mal Quiero entrar a la gran hermana Porque soy fanático Desde que todo el mundo Es lo mismo Pero desde que soy chiquito Que no me dejaban verlo Yo prendí la tele escondida Para ver el gran hermana Está bien, está perfecto Está re bien Está re bien No, veas un montón No, veas un montón Pero está bien Estoy levitándole cringe Posta me encanta Soy una persona extrovertida Que le gusta hablar Y soy sobre todo Una persona que hace muchas bromas ¿Bromas? Disculpame, pero no ganaste ninguna estrellita Así que no sos una persona Que hace muchas bromas Sí, gané Pero vos me las sacaste todas Hay veces que me zarpo Que no tengo límites Y eso me ha generado Muchos problemas ¿Qué problema? Yo tengo 6 años Mis viejos se separaron Y desde ahí Que fue conflicto Tras conflicto Tras conflicto La lástima Hace 3 años Que no veo a mi papá Hace 3 años Que no veo a mi papá Ay no Hace 2 meses Dale, dale Me ha tocado ir a verlo A la comisaría A mi papá ¿Qué cosa? Había gente Del mono Tipo para No cuentes tanto Ay amigo Estuvo re bien Me hiciste Me hiciste gigiar Una estrella por el video 3 no Para Tampoco la pavada Tampoco la pavada No me tallé No me tallé No me tallé No me postillé No me dolió la panza No me quedé sin respirar No estuve a punto de morirme Aparte para Aparte ella quiere poner estrella Porque quien cosa Y a él le pide que la descontille ¿De quién es esta colacha? Chicos Ustedes van a tener la imagen esta Las dos patas Prende la luz Prende la luz Ariana Dale Joaquín prende la luz Chicos Nos vinimos al departamento No grabé todavía en este departamento Después hay que mostrarlo bien Bueno Estaba re difícil conseguir Entrada para la fiesta de hoy Y la más capa Su amiga más capa Ari Ay que pelotuda Su amiga más reina Ari Su amiga más cool Timmy Su amiga más graciosa Ari Mirá como me vino el choco Su amiga más hermosa Ah Timmy Su amiga que da mejores besos Luli Les conseguí entradas a todos Y le dije Bueno ahora como conseguí esta entrada Y tengo que subir historias Como una virgen Diciendo cosas de virgen Me tiene que hacer favores Dije que iría a comer Una rica hamburguesa Que ya me lo están tramitando Para acá Y le dije a cada uno No sé Fíjense que me pueden dar Para mi felicidad Joaquín Hizo el curso de masajes Hace unos meses Tres aguas Y sacamos un asco Me estoy refregando toda la boca Sí, Lu Estoy babiando todo Ay, amigo Ay, gracias, Juanjo Ay, Juanjo No te olvides de mí No Cuoco, hijo Ay, Dios Ay, Dios Es que se me arregló Yo he hecho así Que lo diga De una forma Para que no se rígan Joaquín le puso Un reto a Ariana Que le tiene que mandar Un mensaje al guacho Un audio Diciendo Ella fue una virgen Ella fue una virgen Ella fue una virgen Ella fue una virgen Perfecto 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 Pero te dice que sos una A No, no ¿Qué te dice entonces? Que tenés una conchita Como una A Dale, Joaquín Dale, ¿qué se pasa? ¿Cómo estás con la concha? ¿Tú has problema? ¿Quieres probar una? Quiero una Vení para acá Ah Estreche Ella fue una virgen Ay, ¿puedes contar tu actualización con el Uber? ¿Cómo soy? Ay, Blue, pará Quiero ver cómo estoy A mí, estoy muy mala A ver Sí, a mí, estás matada Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, Blue, pero no quiero que yo se haga esto Sí, a mí soy Me pones de tipo de locito Ah, fíjate con qué entrada vas hoy Les presento nuestro adepto Pará, les voy a hacer un mini house tour Subís por acá Te encontrás con Marie Te vamos acá para colgar cositas Seguimos por acá Con una mesa Para cocinar Es demasiado grande Acá tenemos una mesa Un mini comedorcito Entrada Tenemos una cama Paca, tele Bien Metigol Otra mesa Otra mesa Un mueble extraño El baño que es enorme Que nos tenemos otra habitación Otra habitación Que es tipo Para el arroz Che, yo quiero comer, ¿eh? Estoy muy bien Ay, ya no la vas a saber Ay, ya no la vas a saber Ay, ya no la vas a saber Bueno, gente Salimos de la jodita Quiero saber Quiero saber qué opinan mis amigos De la jodita Ah, bueno Llévame Ah, bueno Ya que estamos Ah, bueno Ya que abrí la puerta del auto Ah, bueno Ah, bueno Me meto Bueno, a Joaquín siempre le gustó Mucho más la electrónica Que el cachengue Siguiente Me gustó Me gustó bastante Si, ¿no? ¿Vos, Gale? Se ve que reújo Hace mucha arrozada también Me gustó Pero siento que me gusta Así cuando son fiestas Tipo Muchas generas Bueno, cuando fuimos Claro, boliche no Pero sí fiestas Tipo más En el medio de la jodita En el boliche En el medio de la jodita She was a fair Eso me iba a decir En el medio de la jodita Joaquín me viene y me dice She was a fair Bueno, gente Suscríbanse Denle like Y nos vemos En el próximo vlog Mar del pleta Ahí va Ves a la cámara ¿Se vio? Jajaja